Le va a pegar finalmente el argentino Gigliotti, busca la apertura del score nacional, se han perdido fácil 6 minutos de fútbol aquí en el Gran Parque Central, en esta situación le va a pegar el argentino Emanuel Gigliotti, corta carrera, que ahora se alarga un poco más, se para en la zona exterior del área, cuando está Lucero Álvarez esperando en el punto de fusilamiento de cierta tribuna de deporte, por allí remata Gigliotti, gol, 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 gol. Gol de nacional Emanuel Gigliotti, balón que fue al sector medio contra el poste derecho de Lucero Álvarez, que se la jugó toda el poste zurdo en 8 minutos de esta primera parte de Estraba, una noche compleja al bolso nacional 1, cerro largo 0, par mediante Gigliotti de penal, y la mandó a guardar. Perfectamente arrematado por el argentino Gigliotti, el remate al sector derecho y bien arriba de lo que era el arco defendido por Lucero Álvarez, bien pateado por el argentino el penal, ahora nacional 1, cerro largo 0. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI. Perdóname, mirá que pelota le bajó Villar, se le empate al remate, gol, 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 Beltrán, gol, de cerro largo, Emanuel Beltrán. La pelota que vino filtrada por parte de Silva y también Busco Villar arrastrando las marcas para que a las espaldas de Lozano y de Almeida se colara Emanuel Beltrán. Y sorprendiendo en la noche del gran parque central, empata cerro largo 23 minutos con 30 de este segundo tiempo, parecía que no llegaba por ningún lado y apareció el empate de cerro largo, el bolso 1, el arachán 1, Emanuel Beltrán pone la igualdad en la noche de la blanqueada. Justamente lo iba a decir, mostraba bastante tranquilidad nacional después de lo que fue el gol de la apertura, obviamente el que se iba a venir encima, obviamente el que iba a intentar cambiar las riendas del partido, iba a hacer cerro largo y lo termina logrando en esta jugada, le perdieron totalmente la marca a Emanuel Beltrán, que fue el que termina entrando para mandarla a guardar y para poner el empate. Ahora, aquí en el gran parque central, lo decía, tranquilidad por parte de Nacional, el que se venía encima era cerro largo.